Y de acuerdo a como estén las cosas, el 11 o en esos días antes del 11 de mayo, el gobierno nacional tome las decisiones. Lo que uno supone es que va seguramente a ir abriendo otros sectores de la economía y tenemos que ir puliendo cada vez más el tema de los protocolos. Algunos que hablaban de que al principio se estaba achatando la curva, pues yo creo que era algo muy ilusorio, porque realmente apenas está empezando la pandemia. Gracias por ver el video.